Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, ahora les tengo este tip para hacer unas cajitas para regalo o para guardar cualquier cosa que queramos, que se que les quedarán geniales porque aparte que son super fáciles de hacer y casi sin gastar nada, estamos haciéndolas reciclando materiales, que siempre es algo bueno, asi que sin mas rollo veamos que necesitaremos para hacerlas, vamos a necesitar unos folders, pedazos de cartulina o hasta hojas de algún catálogo que sean gruesas, unas tijeras, pegamento en barra, una regla y un lápiz o pluma para hacer las marcas, ahora veamos como hacerlas, tomamos un folder y lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestras tijeras y le vamos a cortar el sobrante que funciona como separador, ya que lo cortemos nos quedara la carpeta completa, la abrimos y la cortamos a la mitad tal como se puede ver en el video, ya que hayan terminado deberían de tener dos hojas tal como las que les muestro, luego vamos a tomar una de las hojas y con nuestra regla y pluma vamos a marcar en este caso el ancho de la regla tanto en la parte derecha como izquierda de la hoja o arriba y abajo depende de como lo estén viendo, ya marcadas solo vamos a hacer un doblez exactamente donde marcamos la hoja tal como lo pueden apreciar en pantalla, esto lo hacemos a los dos lados por igual, ya terminado esto ahora vamos a tomar una de las orillas y la vamos a doblar hasta la parte que se encuentra el otro doblez que hicimos anteriormente y de nuevo hacemos exactamente lo mismo con el otro lado, teniendo cuidado de hacerlo lo más parejo y prolijo que podamos, ya que terminen debería de quedarles 4 marcas, las dos en la orilla y dos en el medio tal como se puede ver en el video. Ahora con la regla delineamos del mismo modo solo que ahora de manera horizontal o en las orillas que nos falten y ya que lo hagan deberían de tener estas líneas entrecruzadas que nos ayudarán con los cortes que haremos a continuación, solo vamos a cortar los cuadros que quedan marcados en las orillas de la hoja tal como lo pueden apreciar en pantalla, son 6 cuadros en total los que les deben de quedar, ya cortados solo los doblamos hacia adentro o hacia donde esté pintado con pluma todas las partes que quedaron delineadas para que así quede dentro de la caja lo que esté pintado y no se vea, ahora ya solo tomamos nuestro pegamento en barra y solo le vamos a poner a los cuadros que acabamos de cortar tal como lo hago yo en el video, ya que le hayamos puesto a todos empezamos a armar la caja, recuerden pegar por la parte de adentro y así no queden salidas las hojas y se vea mal esta, cuando hayamos terminado de pegarlo se debería de ver más o menos así, solo déjenla secar por unos minutos para que no se zafe o se desarme y ya que haya pasado el tiempo necesario ya está lista nuestra caja y como pueden ver al cerrarla queda perfecta y parece como una caja que hubieran comprado en alguna tienda y podrán ponerle lo que ustedes quieran y créanme que le gustará muchísimo a quien se la den. Lo mejor de todo es que las pueden hacer de distintos tamaños, solo hagan exactamente lo mismo que antes, tomen su folder y recorten el separador, pero ahora con la diferencia que la vamos a hacer con la carpeta completa. Tomamos nuestra regla y ahora en lugar de marcar el ancho de esta, yo en este caso la voy a hacer de una profundidad de 5 centímetros para que quede una caja más grande, ya sea para meter una camisa o algún regalo de bebé o lo que ustedes le quieran poner. Doblen las orillas de la misma manera que lo hicimos anteriormente y después otro doblez pero de la hoja completa asegurándose de llegar hasta la parte que ya tenemos doblada y al igual del otro lado. Luego marcamos las líneas que van a ir a las orillas sobrantes de nuestra hoja al igual delineándolas a 5 centímetros como las que acabamos de hacer. Ahora cortamos los cuadros que acabamos de marcar teniendo en cuenta que deben de ser 6 en total, ya que los cortemos solo los doblamos hacia adentro tal como lo hicimos con la otra caja. Después agarramos nuestro pegamento en barra y le ponemos solo a los cuadros que acabamos de cortar y empezamos a armar nuestra caja, asegurándonos de pegar todos estos por dentro para que así no se vean y quede más prolijo. Dejamos secar por unos minutos y ya que haya pasado el tiempo ya podemos cerrar nuestra caja y estará lista para usarse en lo que la necesitemos. Como pueden ver así es como ya quedan terminadas y como se puede apreciar las podemos hacer de distintos tamaños tanto cuadradas como rectangulares y con otro tipo de hojas, en este caso con las portadas de unos calendarios que usamos en un proyecto anterior y también quedan padrísimas. Aquí yo esta la llené de dulces pero ya ustedes podrán ponerle lo que ustedes quieran, recuerden que solo es una idea que ustedes pueden mejorar y usar para otras cosas, y lo mejor de todo es que solo se hace con unos folders o cartulina y un poco de pegamento en barra, así que no gastamos casi nada y si las hacen con hojas de las que les sobren como a mi, aún mejor porque estarán reciclando y eso siempre es algo bueno. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Y le mandamos un saludo muy especial a José Muro Rubalcaba y a Joao Huaman, que son grandes seguidores. Gracias por el apoyo. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias!